La edad de la mujer Una mujer de 14 a 18 años es como la ciudad de Jerusalén. Todos la quieren. De los 18 a los 22 años es como la ciudad de Los Ángeles. Emocionante, brutal y misteriosa. De los 22 a los 25 años es como la ciudad de Londres. Es hermosa y todos sueñan con vivir en ella. De los 25 a los 30 años es como la ciudad de Damasco. Romántica, ama la poesía y las palabras hermosas. De los 30 a los 35 años es como la ciudad de París. Una flor de orquídea con perfume. De los 35 a los 38 años es como la ciudad de Roma. Todos los caminos del amor conducen a ella. De los 38 a los 42 años es como la ciudad de Beirut. Un vínculo entre el pasado y el presente. Entre belleza y madurez. De los 42 a los 48 años es como la ciudad de El Cairo. Sofisticada, impresionante y maravillosa. De los 48 a los 53 años es como la ciudad japonesa de Kioto, con clase. De los 53 a los 60 años es como Hartúm. Su pasado es antiguo. Su presente elegante y su futuro misterioso. En la edad en que se encuentre, la mujer será siempre lo más hermoso de la creación. No olvides darle like. Hasta la próxima. Hasta la próxima.